Estas son las noticias de Canadá en Español de este lunes 25 de septiembre. Yo soy Jav y esto es The Bridge News. Un grupo de personas quedaron colgadas boca abajo durante 30 minutos después de una falla en un juego mecánico de Canadá's Wonderland en Bono, Ontario el fin de semana. Gracias a una tormenta solar, la aurora boreal fue vista la noche del domingo en el norte de Ontario, ofreciendo un fascinante espectáculo. En Toronto, la clínica Lora Dental ofrece atención en español, aceptan seguros privados, beneficios de la Union y la hoja marrón de refugiados. Los atenderemos con la calidad, con el tiempo y con la paciencia que nos caracteriza a los hispanos, así como nos gusta a nosotros. Llámenos, agenden su cita y los esperamos con mucho cariño. Escándalo en Canadá durante la visita del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. El Parlamento ovacionó de pie a Yoroslav Junka, presentado como un héroe de la Segunda Guerra Mundial, pero que en realidad sirvió en una unidad nazi. El presidente de la Cámara de los Comunes, Anthony Rota, asumió la responsabilidad por la polémica ovación y dijo desconocer el pasado del militar ucraniano. En el Parlamento ya exigen su renuncia. El primer ministro Justin Trudeau reconoció que el homenaje a un nazi en el Parlamento es profundamente vergonzoso para Canadá. Y cerramos con este video de Alexis Ayala de un halcón grabado en Mississauga, Ontario. Alexis aprovecha para mandar saludos a Veracruz. Si tienes un video, compártelo con The Bridge.